Estoy haciendo Gustavo Marangoni, vení, pasá, amigo, queridísimo. Pero buena noche, me siento así como un drop star. Pero sentate y sentite más que cómodo. Vení y contame esta historia. Primero arranquemos por tu más conocido, si querés. ¿Cuánto trabajaste con Scioli? Y 15 años entre el 2000 y el 2015. ¿Se sube a un barco si ese barco tiene el iceberg adelante y están gritando todos choca, choca? Mirá, la historia dice que esas especulaciones no las hace, porque si vos te fijás, agarró la Secretaría de Turismo en el 2001 con Rodríguez Sá, cuando todo estaba como muy precariamente establecido. Después siguió con Dualde, después se subió a la fórmula con Néstor Kirchner en el 2003, cuando no era segura la candidatura, digamos, en cuanto a la posibilidad de ganar. Así que yo te diría que si es por eso, información no tengo, digo, pero en virtud del pasado y si el pasado sirve como predictor del presente o del futuro, diría que no debiera pasar por ahí el asunto. ¿Vos decís que acepta? Si vos tuvieses que... Yo lo que digo, no quiero avanzar eso, además no hable con él y sería una falta de respeto de mi parte, pero lo que te digo es, no veo que a lo mejor la especulación sea por si le conviene o no le conviene en el cortito plazo, porque, a ver, obviamente... Gustavo, analizás, digamos, todo el tiempo el escenario político de los distintos dirigentes. ¿Alguien que quiere ser candidato en el 2023, o como suena como candidato en el 2023, ser parte hoy del gabinete de Alberto Fernández, suma o resta? Maquiavelo decía, eran otras épocas de patriarcado, ¿no? Pero decía, la fortuna es mujer y se va con los valientes. Digo, viste, hay circunstancias, y te digo, en ese contexto y en esas épocas, decía, che, pero seguro. Bueno, hay gente que se manda patriada cuando todos le sugieren lo contrario y le sale bien, hay otros que lo hacen y no le sale tan bien. Yo coincido con vos, en este contexto del gobierno que no está pasando por su mejor momento, para decirlo, con suavidad, con diplomacia, ¿no? Mira, salía para acá, le digo a un vecino, no, voy al programa de Romina, y dice, uy, qué semanita, ¿no? Y yo me quedé colgado ahí y digo, ¿cuántas semanitas hace que venimos diciendo qué semanita, ¿no? ¿Cómo queda Kulfa? ¿Cómo lo ves a Kulfa yéndose de esta manera? Y no es la mejor manera de irse, además para alguien que es uno de los grupos Callao Línea Fundadora, guitarra, amigo, etcétera. Entonces, y además que sabíamos que estaba apuntado desde aquel antiguo funcionario que no funciona, tenía, entre otros, nombre y apellido de la perspectiva del kirchnerismo. Ahora, es como que hay dos andaribeles. Uno, el que nos gusta a nosotros, ¿viste? El detalle, la nota a pie de página. Yo diría, no hablando en nombre de nadie, pero cuando el vecino, la sociedad ve esto y te dice, che, están en otra, porque la verdad que vos le vayas a explicar si el caño es sin costura a 31 milímetros o a 33, te dice, lasco. Yo lo que veo es que hace un montón de tiempo, los dos protagonistas, la conducción, está peleada, está disociada, hay una disputa por el alma del gobierno y yo te diría futboleramente, que hoy fue un día muy futbolero, jugó Argentina, ganó, jugó Boca, ganó, está jugando River, Argentina viene bien, ¿cuál es la clave? Decir, ¿por qué Argentina se clasificó fácil, le ganó Italia, gana hoy? Bueno, porque tiene una dirección técnica de la que nadie duda y tiene buenos jugadores, pero esos buenos jugadores, si no tienen una dirección técnica que tiene propósitos, equipo y objetivo, no rendirían, porque Argentina en otras circunstancias, en otros mundiales, tenía jugadores excelentes, técnicos débiles, débiles, en cuanto al mandato dentro del vestuario, como se dice en el fútbol, y eso no te lleva al éxito. Pero Gustavo, a ver, Alberto Fernández saca a un jugador que venía rindiendo, vos en esto coincidís también, Jairo. Sí, la verdad que hay dos miradas para tener de lo que estás hablando de la gestión de Culfas. Una, que vos si querés es la alerta que estaba puesta sobre él, que es la cuestión de las importaciones, con tres meses récord de importaciones, algunos te decían, bueno, la actividad está creciendo mucho, vienen muchas compras del exterior, pero ahí estaba la mirada de Cristina puntualmente, de che, ¿por qué hay tanto festival de importaciones? Y eso dependía del ministerio de Matías Culfas. Pero después, ahí la verdad que tenías un montón de áreas que habían dejado impronta para el problema central, que es la falta de dólares. Por decirte algo, en ese mercado vos encontraste que nació un sector nuevo, la industria del cannabis, si vos querés. Él se fue anunciando la mayor inversión de la vuelta de la democracia por acá con el famoso hidrógeno verde de los 8.000 millones de dólares. Tenías mucha gente debajo de Culfas, que tal vez sigan, vinculados a sectores de desarrollar más nichos para vender autos, el cambio vinculado con el sector de la electromovilidad. Tenías un montón de sectores que los que miran la economía te dicen, estaba laburando en la oferta de divisas. Vos podés estar todo el día corriendo detrás de los precios, tratando de poner controles, pero mientras tanto tenés que generar incentivos para que los que invierten generen exportaciones. Eso le gana el mote de proempresario, porque está siempre fijándose en qué necesita tal sector un beneficio del Estado para invertir o exportar más. Eso hacía que el kirchnerismo dijera, para, para, este es aliado de las corporaciones. Si vos me preguntás a mí, yo tenía una valoración más positiva que negativa de la gestión de Culfas. Hasta hace nada, dependía de la Secretaría de Comercio Interior, es cierto que manejada por el Instituto Patria había Roberto Felletti en esta ensalada que es el frente de todos, pero ahí tenía un punto débil, como te digo, también el de las importaciones, pero a mí a gran escala me decís, ¿qué le pedís a un ministro que se dedica al desarrollo productivo, que es el ministerio? Y que esté viendo qué sectores pueden exportar más, porque no tenemos dólares, y si puede generar nuevos sectores, más aún. Esa es mi mirada general en un gobierno que, como dice Marangoni, es un cambalache. En un ratito, hablando de cambalache, hablando de Scioli, también va a estar acá sentada, creo que es una de las protagonistas históricas ya de la política en la provincia de Buenos Aires, Chiche Dualde, va a estar acá en esta silla, contándonos cómo lo está viendo, porque no es lo mismo que ve a alguien que recorre, que camina, que conoce, que sabe lo que está pasando en el famoso ya territorio, madre de todas las batallas, no dijo nunca nadie en televisión, en radio o en gráfica, pero atención con esta mirada, por lo que leí hasta ahora y por las últimas declaraciones de Chiche, muy crítica, pero además interesante, porque creo, me lo va a decir ella, ya no está como para andar con eufemismos ni ser políticamente correcta, me parece que es una mujer que está diciendo caiga como caiga lo que piensa, así que vamos a aprovecharla en un ratito nada más. Entonces, contame cómo quedan ellos dos y esta fue la última capitulación de Alberto Fernández, ya había entregado, digo, suena feo el término, pero a Marcela Lozardo, su íntima amiga, su socia, su mano derecha, lo había hecho con Biondi, su íntimo amigo, su norte, su referente, los había entregado a los dos, ¿por qué no a Culfas? A pesar de que Culfas creía que después de esto no lo iban a echar. Mirá, yo creo que vamos a tener más capítulos de este pimpinelismo de Estado que de alguna manera... Pimpinelismo de Estado, me gusta, es un tecnicismo que aprendiste en Flaxo. Claro, también prestado de dos amigos muy queridos, politólogos ellos. Digo, me parece que esto que se ha constituido en una miniserie de una de las aplicaciones que vemos habitualmente, va a seguir porque hay un problema que no está resuelto, que es el tema de la conducción. En cualquier alianza política es fundamental, en el peronismo es doblemente importante. ¿Por qué? Porque acá está la gestión y acá está la jefatura política. Y esto fue virtuoso el 2019 para ganar la elección, pero fue mucho menos virtuoso, 2020, disimulado en parte por la pandemia, y 2020... Pero mañana, el país que tenemos, ayúdame con esto y nos vamos a sentar y te sirvo un cafecito. Pero el país que tenemos mañana es el mismo que teníamos el viernes, previo a la expectativa de después de tres meses se juntan, se charlan, se dan la mano. Sí, Romy, porque, a ver, vos sos periodista. Viernes al mediodía, o sea, che, hoy a la tarde parece que hay... ¿Cuál era la pregunta de la reconciliación? ¿Cuánto durará? ¿Cuánto durará semanas, meses? Y de repente decís horas, porque finalmente se suscitó una crisis en la que, como bien señalas vos, el presidente vuelve a perder uno de ellos. Entonces, yo digo, ¿cómo se resuelve esta situación? Suena difícil de acá al 2023, porque quizás el presidente tenía inicialmente dos caminos. O ejercer el poder vicario con la mayor elegancia posible, pero asumiendo que la jefatura política estaba en Cristina Fernández, o decirle, Cristina, gracias por ayudarme a llegar, ahora estoy yo, tu tema terminado. Intentó lo que no había funcionado afuera, hacerlo adentro, el camino del medio. Diletar entre una cosa y la otra. Y así estamos.